Tu lugar es a mi lado, hasta que no quiera a Dios. Hoy sobrar cuanto te amo, cuando por fin seamos dos. Nunca estuve tan segura, amar así sin condición. Me mando tu amor mejor, cuidar por siempre nuestra unión. Hoy te aporto, amor enorme, ser para siempre. Hoy yo en un barrio de amor, hoy te aporto. Hoy te aporto, cuando te quiero, amándote hasta mi final. Lo mejor que me ha pasado fue verte por primera vez. Estando así de mano en mano, es lo que amor siempre soñé. Hoy te aporto, amor eterno, ser para siempre. Hoy yo en un barrio de amor, hoy te aporto. Hoy te aporto, cuando te quiero, amándote hasta mi final. Hoy te aporto, cuando te aporto, amándote hasta mi final. Hoy te aporto, cuando te aporto, amándote hasta mi final. Hoy te aporto, cuando te aporto, amándote hasta mi final. Hoy te aporto, amándote hasta mi final. Te aporto, amándote hasta mi final.